¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, Ara, ni hay. O Álvar, ¿cómo prefieres que te llamemos? Ara, ¿cómo te llamas? Ara. ¿Ara? Siento mi madre, que me llama Álvar, el resto de Ara. Álvar Martín, ven aquí. En realidad, cuando se empada, me llama Álvaro. Madre mía. Bueno, Ara, vamos a empezar hablando sobre tu faceta como jugador competitivo, antes de pasar a hacer todos los demás trabajos de League of Legends. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando? Yo estuve jugando competitivo desde que salió el juego, en 2009, a finales de 2009, hasta 2014, tras un evento en Katowice, era un evento en Polonia, donde ya decidí retirarme porque ya me sobrepasaba todo un poco. Después de tantos años compitiendo, porque llevas ya unos cuantos, es desde los que empezó, ¿con qué año te quedas? ¿Con qué momento tu guerra? ¿Cuándo hemos visto al mejor Ara Nehae dentro de la grieta del invocador? El mejor Ara Nehae era, sin duda, con el equipo Mekines, ¿no? Yo creo que con Necro y contigo jugando era el mejor Ara Nehae. No te digo mucho futuro. Pero el Real fue con Alternate, era en la Season 3, era en la Summer Split, y fue cuando, a principio de temporada, yo estaba a mejor nivel, todo el equipo estaba a mejor nivel, fuimos líderes de la LCS durante, pues, ponle ocho semanas seguidas. Entonces, la verdad es que ahí fue cuando estuve ya a mejor nivel. ¿Y en algún momento has pasado por un momento tan duro como para desear retirarte del mundillo, pensar que esto no es lo tuyo? ¿Sí? No, ya no por cómo yo jugaba, sino por agentes externos, ¿no? Tenemos que pensar que en 2012-2013 no había ni managers, no había entrenadores, no había... Actualmente en mi club tenemos psicólogos, preparador físico, dietista... Ahí no había de eso, ¿no? Ahí yo me despertaba, entrenaba un poco por mi cuenta y cuando teníamos que comer, yo cocinaba para el resto, porque tenía 23, 24 años y el resto tenían 18, 17, 19 años. No se ven y cocinaba un huevo frito. Entonces, yo cocinaba para toda la casa. Empezábamos a entrenar. Yo lidiaba un poco el entrenamiento, de hacer las repeticiones y demás, o hasta encontrar los contrincantes contra los que jugábamos, ¿no? Y al acabar, volví a cocinarles yo para ellos. Eran muchas cosas que... Es como un padre. No, no, eras el padre, el entrenador, el jugador, el todo. Y era una locura. Y a la vez, lo más gracioso es que yo por las noches, aún así, estudiaba ingeniería industrial. Madre mía, encima, una fácil. Entonces, sí, directamente no dormía. Dormía, creo que rollo a las 6 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, esas 4 horas, y así en repeat durante dos meses. Con lo cual, empecé a volverme loco y dije, o lo dejo directamente muy loco, ¿no? Bueno, y si nos comparamos con el resto de Europa o con Oriente, ¿cómo estamos de nivel y en qué cosas deberíamos fijarnos? Bueno, si comparamos lo que es España con Europa, España está en un lugar privilegiado, por así decirlo. Las ligas regionales creo que somos de las más potentes. Hay otras ligas como Francia y Alemania que tiran mucho de ya comprar el talento, ya formado, mientras que nosotros en España intentamos formar ese talento, ¿no? También en España yo creo que todo el trabajo del staff, de los clubes, hasta ahora mismo de los sponsors, es mucho mayor que lo que puede ser en Alemania y en Francia, ¿vale? Y la propia liga es superior a la que es en Francia y Alemania. Si comparamos ya Oriente con toda Europa, estamos todavía muy lejos, ¿no? Sí que es verdad que hay equipos a nivel, como G2, que han estado en esas finales, pero, a decir verdad, la diferencia a nivel aún hay un buen escalón, ¿no? Yo creo también su metodología de trabajo es muy diferente, simplemente un aspecto muy gracioso es el solo queue, el solo queue es lo que tú jugas en internet, que juegas tú solo una partida. En Corea y en China el nivel es infinitamente superior. Literalmente en China a los jugadores que dan tops en ese solo queue les regalan o tienen premios en metálico o premios de diferentes marcas, ¿no? Aquí en Europa que quede top 1 pues te llevas una chaqueta que te pone Challenger y ya está, ¿no? Exacto. Entonces, la diferencia de alicientes, la diferencia de cultura que tienen en Asia es muy superior. Toda la gente que trabaja por un equipo para hacerlo bien es infinitamente superior ahí en Corea. Bueno, normalmente la gente piensa que se cobra una millonada siendo jugador y demás. ¿Realmente se cobra tanto como la gente piensa? ¿Está adaptado a lo que realmente hace un jugador? ¿Y qué tal el cuerpo técnico y los coach como vosotros, por ejemplo? Claro, ¿cómo está el sueldo ahí? Aquí hay muchos problemas, ¿no? El primer problema es que en Estados Unidos se cobra una pasta. O sea, en Estados Unidos no tiene sentido. Y eso que son los peores, ¿eh? Correcto. Pero los patrocinadores en Estados Unidos más sencillos de coger. Si tú aquí, por ejemplo, en Europa un equipo como G2, ¿vale? Que está la sede en Alemania. Quiere hablar con cualquier patrocinador, con Vodafone, de patrocinador, ¿vale? Entonces, tú no puedes hablar... Tú no puedes hablar... Tú tienes que ir a Vodafone Alemania o Vodafone de un país y ese país te va a pedir números. Si es Vodafone España, te pide números y tú le vas a enseñar los números que están muy dosificados en Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, Rusia, España. A ellos solo les interesa España. Entonces, cuando el porcentaje es tan pequeño, ahí es muy complicado captar sponsors. En Estados Unidos los patrocinadores son todos de ahí y es muy sencillo esa captación de sponsors. Entonces, en Estados Unidos los salarios son bestiales. En China los salarios son bestiales. Ya hemos visto hace cinco años que los jugadores coreanos, que siempre han sido los mejores, han emigrado a China simplemente por el dinero, ¿no? En Europa no es tan grande. Tenemos el margen salarial más bajo de estas regiones actuales que he dicho, ¿no? Sí que es verdad que en España, sobre todo, durante muchos años se ha vendido mucho humo, se ha vendido mucho de que cobramos millonadas, de que hay mucho dinero y eso es mentira, ¿no? Hay también un pequeño... Hay muchas confusiones con el dinero de los videojuegos, el dinero de los esports, que la gente tiende a unirlos y confundirlos, ¿no? ¿Cobramos como para sobrevivir? Sí. O sea, obviamente, tampoco voy a decir que me muera de hambre que tenga que salir a la esquina a pedir dinero, ¿no? Pero tampoco cobramos unas millonadas que la gente se puede pensar. Ahora que te tenemos aquí y como esto es una masterclass, pues evidentemente nos vas a dar esa masterclass. Entonces, tengo una duda. Tú has ido muchas cosas, pero lo que más se te reconoce es jungla y coach, entrenador. ¿De qué quieres dar la masterclass? ¿Qué te apetece? Te voy a dejar elegir. Yo daría coach, ya que posiblemente por aquí hayan pasado muchos jugadores y le había podido explicar un poco cómo funciona una partida. No, es verdad. Yo prefiero casi casi ni enseñar ninguna partida, simplemente enseñar la metodología del juego o un poco la fase de selección de campeones o la típica pregunta que me hace todo el mundo y que seguramente me hacen por redes 100%, que es oye, ¿qué personaje es el más fuerte ahora mismo en el metagame para subirlo? O estoy en plata, quiero subir ahora o creo que es el personaje. Pues un poco pueden enseñar esas cosas de lo que al menos juegan los profesionales al máximo nivel. Lo explico aquí, ¿no? Venga, siéntate. Yo tengo dos páginas web donde cojo todos estos resúmenes o toda esta información. Una de ellas es la página que es gol.gg. En gol.gg podéis ver la presencia dependiendo de la season, aquí tenéis season 4, season 5, season 6, season 10, hasta la season 10, de los campeones que más están jugando en competitivo. Un ejemplo es que ahora mismo, por ejemplo, en presencia, que es sea band o pick, Akali tiene un 99% de presencia. Eso es que posiblemente en el parche actual, ahora ya no porque se ha cambiado, pero Akali habría sido el personaje más fuerte en los últimos semanas, meses. Al igual que si vais bajando, en presencia podéis ver todos los campeones más jugados. Si, por ejemplo, vuestro error es la jungla y queréis saber cuál es el personaje más fuerte de la jungla, simplemente leéis a Django, lo vais a ver que la presencia de los campeones es esta. Al menos en el competitivo, los personajes que más están jugando son estos. Aquí hay mucha información útil. De la que más usamos es el win ratio, que es esto que veis aquí, que es cuántas partidas ha ganado en esa posición. En este caso, más o menos están 50%. Si vamos a otra línea, hay personajes que son un poco ridículos, porque un ejemplo es Akali, en la mid lane está por debajo del 50% en 17 partidas. Entonces, a veces no es todo el personaje, sino también quien lo juega. Aquí podéis ver un poco la información de todo esto. Al igual que en esta primera página, si queréis ver lo que juega alguna persona, os metéis en la herramienta de player, si podéis ver, yo por ejemplo voy a poner algo rápido. Por ejemplo, mi querido amigo Werlyb. ¿Werlyb tiene tiempo de jugar escribiendo libros ahora y eso? Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, te metes en Werlyb y aquí puedes ver toda la información de Werlyb. Lo que Werlyb está jugando, lo que Werlyb ha jugado esa temporada y demás. Al igual que, puedes poner hasta All Seasons y puedes ver lo que ha jugado en toda su vida Werlyb en el competitivo, ¿vale? Que su personaje más jugado justamente es Jax, ¿vale? Esto ya es la segunda página, donde aquí es un poco la fase que iba a explicar, que es la fase de la selección de campeones, ¿vale? Los drafts, ¿vale? He cogido como ejemplo, bueno, la página es Leaguepedia o Gamepedia. Aquí he cogido la LEC, que es la Liga Europea y aquí os voy a enseñar un poco, pues, cómo draftean los equipos, ¿vale? El por qué un personaje es tan fuerte o no, ¿vale? Para los que habéis jugado al LoL, que espero que todos, la fase de selección de campeones es una fase en la cual un equipo maneja cinco personajes, el otro equipo maneja cinco personajes y tú puedes seleccionar a cinco personajes, al igual que otro equipo, cinco personajes, ¿vale? Esa fase tiene diferentes trucos, tiene diferentes puntos especiales, como los personajes se banean. Hay personajes que se banean solo de un lado, del lado azul, porque en el lado rojo son más fuertes, al igual que hay personajes que se banean del lado rojo porque el lado azul tiene el primer pick. Al tener el primer pick solo son los personajes más fuertes, ¿vale? Esos son los campeones que están supuestamente más fuertes y siempre se banean, ¿vale? Desde el lado azul se suelen banear campeones que sirven de flex para el lado rojo. ¿Qué es un flex? Un flex es un personaje que se puede jugar en top, en medio, en la jungla, de support, de ad carry, de muchos otros roles que no sea un solo rol, ¿vale? Akali, por ejemplo, se puede jugar tanto de top como de medio, ¿vale? En este caso, aquí están baneando junglas, pero Kiana, por ejemplo, sí que es un flex de jungla medio. Soraka es un flex de top ad carry. Set es un flex de top medio hasta support. Se suelen hacer estos bans para evitar los flexes, ¿vale? Al igual que en la segunda fase de bans, que aquí estamos viendo esta segunda fase, ya se hacen target bans. Se hacen bans que tú no quieres que el equipo contrario tenga, ¿vale? Actualmente, League of Legends tiene tres ad carries, cuatro ad carries que están en el meta, ¿vale? Son Afelios, como posible entrar ad carry más fuerte, MF, Senna y Chaya. Si os fijáis, casi todos los equipos vais a ver que van a elegir uno de los ad carries en los primeros tres picks. Porque si no eliges uno de los ad carries en los primeros tres picks, te vas a quedar sin ad carries, ¿vale? Lo vais a poder ver en casi todos los drafts. En este, por ejemplo, cogen un F real. Y este es el problema, que si no coges los primeros tres picks, te quedas sin ad carry. Al igual que junglas. Junglas está ahora mismo en el meta game, están Gragas, Elise, Harban y Lysin. Si no coges junglas, en la primera fase también te quedas un poco sin junglas. Medios, top, supports, hay bastante más flexibilidad. Sí que es verdad que aquí, en este caso, en tops, que ahí siempre se juegan Zed, se juegan Orn, se juega Atroix, se juega Gunplank, pero tiene más flexibilidad de jugar rumble, de jugar Silas, de jugar Soraka, tienes un poco más de flexibilidad, ¿vale? A Rikari y jungla suelen tener un poco menos picks, ¿vale? También dependiendo del elo que tengáis, hay personajes más buenos o más malos, A mí, por ejemplo, me preguntan mucho siempre en elos tipo bronce, plata u oro, cómo subir de liga, ¿no? Yo siempre doy el mismo feedback o la misma ayuda, que es intentar jugar campeones que tengan movilidad, ¿vale? La movilidad en elos bajos o en elos medios es lo que más te puede ayudar, ¿no? Campeones tipo hasta saco, campeones en medio como Leblanc, Fizz, campeones como Zed, campeones que puedas no solo ganar tu línea, sino ganar el resto de líneas, siempre hay vida en el solo queue. Mira, yo voy a coger un draft cualquiera, por ejemplo, G2 contra origen. Nosotros cuando vemos este draft, lo que hacemos es siempre analizar línea por línea, ¿vale? Tú empiezas a decir, línea por línea, por ejemplo, top, Rumble contra Soraka. Tú analizas quién tiene la prioridad, ¿vale? En este caso, Rumble contra Soraka la suele tener Rumble, ¿vale? Los primeros niveles de Rumble es muy fuerte, ¿vale? Analizas el medio, Silas contra Leblanc, Saiyarrakan contra Senna Thresh. Es un poco tricky porque pueden coger ambas la prioridad, pero suele ser Saiyarrakan, ¿no? Entonces, según donde tú quieras tener la prioridad, que en este caso Saiyarrakan la debía tener y Rumble la debía tener, el jungla se ha de mover a uno de los dos lados para conseguir el cangrejo que hay en el río, ¿vale? Entonces, todas estas son las cosas que hablamos antes de empezar la partida. Antes de empezar la partida, lo primero que digo es, chicos, prioridades. Entonces, empieza el top laner, ¿vale? Yo tengo prioridad en top, en medio yo no tengo, en bot yo tengo. Siguiente punto, chicos, ¿nos pueden invadir? Sí o no. No pueden porque tienen un nivel uno muy flojo. ¿Podemos invadir nosotros? Sí o no. No, no podemos. Tercer punto, condiciones de victoria. ¿Cómo ganamos esta partida? Ya sea en sidelines, en un lado de la partida, ya sea agrupándonos cinco contra cinco, ya sea haciendo uno, tres, uno que son split push. Entonces, todas estas son las cosas que yo les voy preguntando a los jugadores y los jugadores ya de forma ya automática me contestan, ¿no? Hay muchas veces que ya les pregunto y ellos mismos ya me van diciendo, vale, esto y en nivel uno los pueden invadir. Entonces, ellos solos ya lo van automatizando para saber antes de empezar una partida cómo se va a jugar. ¿En solo Q se puede hacer esto? No mucho, pero sí que en solo Q muchas veces tú entras a una partida con un equipo cualquiera y te tienes que dar cuenta de qué línea vas a atacar, ¿no? Porque si, por ejemplo, el ejemplo de este de G2, ¿no? Si tú estás jugando a la jungla, estás jugando a Lee Sin, literalmente tú no quieres campeonar a Soraka. Porque si tú campeonas a Soraka, ¿vas a conseguir kills? Sí. ¿Te van a seguir para algo? No, porque Soraka es un personaje en una escala. En este caso, si tú eres Lee Sin, sabes perfectamente que Lee Sin tiene que atacar a la línea del medio. ¿Por qué? Porque el blanque y Lee Sin es un combo muy fuerte junto, ¿vale? Entonces, tienes que saber muchas veces a qué línea vas a atacar tú a la vez que el contrario, qué línea va a defender o qué línea va a atacar, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que tanto en una partida competitiva como en solo Q tienes que analizar antes de jugarla. Y ahora después de esta masterclass seguro que hay gente del público que tiene ganas de hacer alguna pregunta. ¿Qué objetivo tiene Mad Lions este año y cómo ves al equipo en este momento? Objetivos de Mad Lions te refieres a la parte española o a la parte europea porque ahora mismo también estamos compitiendo en la LEC. Vale, voy a decir de ambos equipos, ¿vale? El primer objetivo de Mad Lions en la SLO, en España, es el desarrollo de talento nacional. Hemos fichado dos jugadores españoles muy jovencitos junto con Werly, entonces son tres españoles, un francés y un noruego que tenemos el equipo. Queremos desarrollar y potenciar el talento de aquí, de España, de nuestra tierra. Por eso hemos hecho los fichajes que hemos hecho. Creo que tenemos equipo de sobra para ganar a SLO, pero también es un poco mi responsabilidad de poder evolucionarlo y poder trabajar directamente hacia un punto donde podemos ser ese mejor equipo de España. Pues seguimos. Por aquí había otra pregunta para la Neal. Si tuvieras que crear ahora mismo el equipo ideal de LoL con cualquier jugador disponible, ¿qué cinco jugadores elegirías? Difícil. Creo que tienes un voluntario. Aquí no te voy a incluir. Es que es complicado, ¿no? Es complicado. Yo creo mi jugador favorito que lo vengo diciendo desde antes que fuese el antiguo mundial era Doinbi. Doinbi es el medio de Fanplugs, Fenix, que es un coreano que está en China y que es el actual campeón del mundo y MVP de esos mundiales. Me gusta porque tiene un estilo completamente diferente. Ahora, jugadores como Caps y Perks tienen que estar ahí porque son de los mejores jugadores del mundo. En la jungla, tanto Yankos como Tian son de los mejores junglas del mundo. Toplane, voy a tener que decirlo, también Wonder está ahí como uno de los mejores toplane del mundo. Ahora mismo es complicado, ¿no? Yo creo que encima estamos en un estilo de juego en el que cada región juega tan diferente que es complicado saber quién es el mejor equipo, ¿no? Pero posiblemente tanto el equipo de G2 como varios jugadores de Fanplugs serían los mejores. Aún así, ahora mismo Fanplugs y la LPL no están jugando del todo bien. Pero un poco elegiría eso. ¿Puedo hacer yo una? Ah, pues claro, por supuesto. Si tuvieses que quedarte con un equipo solo, de todos, te voy a dar tres opciones. Mequines, Mad Mekines, Mekines Lions. ¿Cuál te quedas? Si me dicen los integrantes de Mad Mekines y Mekines Lions. Araneae, Necro y el MVP Revenant. Ah, y en los otros que son Revenant, Necro y Araneae y en otros Necro, Araneae y Araneae. Son gente conocida. La verdad es que la etapa en Mekines fue graciosa, eran vídeos con vosotros y que venía de jugar competitivo y desconectar completamente del competitivo a vídeos y demás era reconfortante. Porque tú cuando jugabas, hay vídeos míos en internet que son muy heavys, yo con Ocelote entrenando y que nos cabreamos muchísimo, pero porque la competición lo requería. La competición requería que tuvieses un nivel de estrés y de concentración muy grande y que si las cosas no salían, te enfadabas. Te enfadabas con tu propio compañero. Y claro, llegaba San Mekines con vosotros dos que estabais completamente bromas, muchas veces se agradece. Se agradece el poder desconectar de esa parte competitiva para divertirte un poco. Hasta perdiendo nos reíamos. Sí, sí. Perdiendo es cuando más te reías. Porque se veía 100% que no iba a subir el vídeo y entonces eran las más risas. Gracias por ver el vídeo.